Frente al campeón de la caza Hufflepuff, Javi Potter! Frente al campeón de la caza Hufflepuff, Javi Potter! Frente al campeón de la caza Hufflepuff, Javi Potter! Frente al campeón de la caza Hufflepuff, Javi Potter! Frente al campeón de la caza Hufflepuff, Javi Potter! Frente al campeón de la caza Hufflepuff, Javi Potter!